Muchos turistas vienen a ver tiburones martillos a Costa Rica, en especial a la zona sur. El Santuario del Tiburón Martillo de Golfo Dulce, Costa Rica, fue declarado así en el año 2018, con el fin de proteger las crías de esta amenazada especie. Este modelo buscaba que las comunidades costeras se involucraran y beneficien la protección del tiburón martillo. En ese sentido, el país vuelve a ser ejemplo mundial y da un paso adelante para prohibir, por medio de un decreto ejecutivo, la pesca de estos animales. Con esta nueva prohibición y el compromiso de las comunidades costeras, se fortalecerá la prohibición. Según indica el documento suscrito este 8 de febrero por el presidente de la República, Rodrigo Chávez y los ministros de Ambiente, Energía y Agricultura, desde ahora en Costa Rica se prohíbe la captura, retención a bordo, transbordo, descarga, almacenamiento y comercialización de productos y subproductos de los tiburones martillos, en parte o entero. Cuando se presenten capturas incidentales de tiburones martillos, los mismos deberán ser liberados con prontitud y lesos en la medida de lo posible, así como registrar los datos para informar al INCOPESCA. El INCOPESCA, en coordinación con el MINAE y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, definirán lo que son los lineamientos y herramientas para las buenas prácticas para la liberación de los tiburones martillo, que son capturados de forma incidental. El tiburón martillo común es una de las especies de depredadores más importantes que habita las aguas de las regiones tropical y subtropical.